Este es un pinche, ¿no? Sí, es un pinche. Uy, qué guapo. No, no hace falta. Este creo que se llama Juan. Ah, pues puede ser. Jaco, ven aquí, ven. Ven, cariño, ven. Ah, ven aquí, Charly, Charly. No hace falta, Clara. 134. ¡Oh! ¡Eh, chiquitito! 134, el otro tiene 117. ¿De dónde? Ven. Cógelo en brazo. Ven, cariño. ¡Ay, qué bien, mi perrito! ¿Te gustan las chuchas a ti? ¿Eh? Vamos a ver si le gustan las chuchas. Pobrecito. Toma. Toma, mira. ¿Y ya más como mi perrito? ¡Uy! No, no le gustan. No le gustan las chuchas. No le gustan las chuchas. ¿Qué te llama como mi Charly? Hola. ¿Qué es el papi? Uy, 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 uy. ¿No? ¿No quiere una chuchis? Mira, Choni. Mira, Choni. Mira al Jaco. Mira al Jaco. Al Jaco sí le gustan las chuchas, ¿verdad? Y mi gorro. ¿Eh, chiquitín? Y el cupido. ¡Mira, cupido! ¡Mira, cupido! ¡Mira, cupido! Mira tus amiguitos. Mira. Adiós, cariño. Adiós. Costa Caos, cariño.